Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bienvenidos nuevamente al repaso de nuestra lección del Libro de Hebreos. Estamos llegando al final de este trimestre, y el título de la lección de esta semana es Que permanezca el amor fraternal. Hebreos 13.1 dice, son palabras bien cortas, que nos instruyen cuál es el deseo de Dios. Permanezca el amor fraternal. Esta es una amonestación final de San Pablo, para que su iglesia pueda permanecer fiel. Pero quisiera aprovechar la oportunidad para que cada uno de nuestros acompañantes pueda presentarse en esta ocasión. Hola, mi nombre es Frania Brígido, y yo estudio la carrera de Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Hola, mi nombre es Cristóbal Francisco, estudio la carrera de Educación. Hola, mi nombre es Virginia Díaz, y soy estudiante de Odontología. Mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez, y soy capellán de la Escuela de Ciencias Estomatológicas aquí, en la Universidad de Montemorelos. Muy bien, pues siempre en todo estudio tenemos un momento de oración. Frania, ¿te gustaría orar? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque en la Biblia tú nos dejas hermosas enseñanzas, y en este momento pedimos tu bendición, ahora que la vamos a abrir para estudiar y meditar, que todo lo que comentemos, lo que leamos, lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, y que este libro de Hebreos nos sirva como un ejemplo de reconocer lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por todas tus bendiciones, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Frania. Saben, el apóstol Pablo, pues, termina este estudio del libro de Hebreos, diciéndonos, amonestándonos, para que tengamos una, para que permanezcamos en un amor fraternal. Qué importante es que su pueblo, el pueblo de Dios, pueda representar esta realidad. De hecho, el mismo Jesús mencionó que él no se avergonzaba de llamarnos hermanos a cada uno de nosotros. Y si el Señor hacía eso con nosotros, siendo que él era perfecto, puro, cuanto más nosotros reproducir ese amor que hemos recibido de él, y ahora, al haberlo recibido, compartirlo con otros. Ya que esta carta de Hebreos, invitándonos a practicar este tipo de amor fraternal, implica varias cosas. Número uno, para que nadie carezca de la gracia de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios, y es importante que podamos recibirla a través de ese amor entre hermanos. Otra implicación es que hay, en el capítulo 13, incorpora diversos elementos, como es la hospitalidad, el visitarnos y apoyar a los presos, y vamos a hablar de qué tipo de presos también, aquellos que son maltratados. Habla también de honrar el matrimonio y evitar la codicia. Y cómo también respetar a nuestros dirigentes de congregación, y así, siendo obedientes a las instrucciones de la palabra de Dios. Ahora, quisiéramos abrir esta sección leyendo lo que dice Hebreos 13, 1 y 2. Vicky, quisieras leerlo, por favor. Sí, Hebreos 13, 1 y 2 dice, Muy bien. ¿Qué habrá tenido en mente Pablo al invitar a la audiencia para que fueran hospitalarios, sobre todo en la iglesia primitiva? Muy buena pregunta, Pastor. Primero, hay que entender que la hospitalidad es algo que es un elemento que era indispensable al inicio del cristianismo. Nosotros podemos ver en la iglesia primitiva, era basada en la hospitalidad, ¿no? Compartían lo que tenía, cada hermano compartía con los más necesitados. Y, sin embargo, Pablo acá en Hebreos, su mente va más allá de la hospitalidad. Además de atender la necesidad de los hermanos de fe, también había necesidad fuera de la comunidad cristiana. Y en ese sentido, entonces, Pablo nos exhorta a que podamos practicar la hospitalidad, no solo a los que están con nosotros en la fe, sino a los que están más allá. Y ahí vienen los presos y otras clases de personas que son mencionadas. Y algo que me parece importante también de lo que mencionó el pastor, es que esto era con el propósito de que nosotros también recordáramos lo que Jesús hizo por nosotros. Porque ofrecer la hospitalidad, pues, implica compartir posesiones con otra persona o incluso, pues, sufrir con ellos. Y Cristo sufrió por nosotros. Así que estamos, al momento de ser hospitalarios, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Y el pastor mencionó lo de los presos. Y eso me parece importante porque no nos invita Pablo a simplemente decir, bueno, voy a orar por aquella persona, ¿no? O lo tendré en mis oraciones, sino poder suplir esas necesidades que tenían de apoyo material y también apoyo emocional. O sea, que de una u otra manera nosotros podemos estar presos por el pecado o por cualquier otra cosa. Entonces, el término preso es abragente a las personas que están oprimidas, que no tienen libertad, que necesitan de apoyo. Ese apoyo, ¿no es cierto? Y me gustó lo que dice Flania, ese apoyo material, pero también emocional. ¿Y cuántas personas no hay así, que llegan a nuestra iglesia o están en nuestro vecindario o que están en nuestra escuela y nosotros no hacemos nada? Creo que algo que Pablo, o una palabra en la que Pablo, se podría resumir lo que Pablo nos dijo, es la empatía, ¿no? Tratar a los demás igual como quisiéramos ser tratados y ponernos en sus zapatos, por así decirlo. No solo suplir las necesidades que se ven, sino, como mencionaba el pastor, también son necesidades espirituales. Ir un poquito más allá y no solamente enfocarnos, quizá, en abarcar mucho, sino empezar desde lo local e ir avanzando y supliendo las necesidades de quienes tengamos a nuestro alcance. Así es. Hay que abarcar nuestro radio, ¿verdad? De alcance, siempre con ese amor. Ahora, ante ese amor siempre hay desafíos. Y en la Carta de los Hebreos, en el capítulo 13, versículos 4 y 5, nos presenta grandes desafíos, dos grandes desafíos. Frania, ¿quisieras leer esos textos? Sí, dice así. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos de lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que aquí encontramos dos grandes amenazas. ¿Cómo estas dos cosas amenazan el amor fraternal? Bueno, pues las dos cosas aquí son la codicia y la inmoralidad sexual. Y es que yo creo que es muy importante porque quizás en nuestra sociedad podemos encontrar que se hacen muchas cosas simplemente porque la gente no ve mal que una persona cometa inmoralidad sexual antes del matrimonio. Y pues si no lo ven, está bien. Pero nosotros no debemos de permitir que esas convenciones sociales se establezcan en normas éticas para nuestra vida. Así es. Pablo menciona, ¿no es cierto? Que en aquellos tiempos era soportado, era tolerante, malamente, ¿verdad? Que no debería ser así, pero se toleraba el que una persona casada pudiera tener relación con alguien más. Pastor Gisóstobo, ¿qué nos podría comentar en ese sentido, de ese pensamiento de Pablo? En ese sentido, lo que vemos aquí es una gran advertencia, porque en nuestros días está peor la cuestión de la inmoralidad, ¿no? Así que es una advertencia que nosotros podemos ver y el remedio está en Cristo Jesús. Ahora se menciona el amor al dinero. ¿Cómo la codicia, Virginia, puede afectar ese amor fraternal? Pues a veces nosotros queremos tener más de lo que Dios nos da y no somos agradecidos. Olvidamos todas las bendiciones que Dios nos da. Y Dios no quiere que nosotros nos estanquemos igual en una cosa, ni que seamos conformistas, sino que simplemente agradecemos sus bendiciones y todo lo bueno que le ha hecho por nosotros. Muy bien. Les invitamos para quedarse con nosotros y seguir avanzando en el estudio de esta lección. En toda la carta de Hebreos, Pablo llama repetidamente a su audiencia. 1. Exhortaos los unos a los otros cada día. Hebreos 3.13 2. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10.24 3. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12.15 La carta, en términos generales, es una palabra de exhortación. Hebreos 13.22 Pablo anima a su audiencia a practicar el amor mutuo. Los exhorta a realizar acciones específicas como la hospitalidad, compartir con los que están presos, practicar la fidelidad en el matrimonio y evitar la codicia. Pablo advierte a su audiencia que no siga enseñanzas extrañas, sino que siga al maestro de los maestros, a Cristo. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta segunda sección de nuestra lección tan interesante que habla acerca del amor fraternal. ¿Cómo debemos practicar esto? Y bien decíamos que debíamos practicarlo entre nosotros como hermanos, pero nuestra lección toca un punto muy, muy importante que tiene que ver con nuestra relación, pero con nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, nuestros dirigentes. ¿Cómo debería ser esa relación con ellos? Vamos a leer un texto. Me gustaría, perdón, pastor, compartir el texto. Dice Hebreos 13.17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas para que hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Y el pastor mencionó algo muy interesante en el texto, que dice acordarse, porque hacía referencia también a acordarse a los líderes que tuvieron en el pasado, y que los llevaron a la palabra de Dios. Y también termina el versículo con el término obedecer a los dirigentes que tenemos hoy en día, a nuestros dirigentes actuales. Y es que, pues recordando a los que estuvieron en el pasado, debemos de reflexionar en la conducta de ellos y también imitar la fe de estos dirigentes espirituales. Y algo muy importante que mencionaba la pregunta principal era, ¿y cómo debemos relacionarnos con nuestros dirigentes? En este caso, pues, nuestros pastores, nuestros líderes de iglesia. Y creo que ahí un punto muy importante es saber apreciarlos y cuidarlos. Porque los pastores se dedican justo a esto, a predicar la obra del Evangelio, usan su tiempo y su energía visitando lugares e iglesias quizá muy lejanas. En la ciudad, algunas están más cerca de llegar, pero hay algunos pastores que están en México, aquí en la sierra, o en algunos lugares de África, recónditos, en donde nosotros no podemos llegar a predicar el Evangelio, y ellos sí. Así que, aparte de orar por ellos y preocuparnos por ellos, también hay que pensar en sus necesidades y ser empáticos. Recordarlos con amor y cuando los veamos, ser agradecidos por todo lo que ellos hacen por nosotros. Así es, Vicky. Sabes que como pastor es una gran bendición poder visitar a los hogares. A los distintos hogares es una obra muy constante que podemos hacer, pero es bien contada las veces cuando hemos sido visitados, y sobre todo por la feligresía. Sin embargo, en mi experiencia, gratamente he sido bendecido cuando, o por hermanos que han venido a orar por mí, incluso cuando he estado enfermo. Hermanos que vienen, ¿verdad? A veces jóvenes que han venido a visitar el hogar porque estoy enfermo, o por alguna otra razón, ¿verdad? Y eso se siente muy bien. Que también la feligresía se preocupa por su líder espiritual. Muy bien. Así que estos asuntos son tocados o mencionados por Pablo. Pero también Pablo, allí en Hebreos capítulo 13, versículo 9, nos presenta otra cosa que debemos de tener cuidado. Frania, ¿quieres compartir estos textos, por favor? Sí, lo leo. Y dice, No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así es. ¿Por qué habrá mencionado Pablo este asunto? De no os dejéis llevar por las doctrinas diversas y extrañas. Bueno, ese es un contraste que él hace entre, de un lado, acordarse de los pastores, pero de otro lado, él dice que no se llevan a doctrinas falsas, porque así como están los pastores que son fieles a Dios, que conducen al rebaño de Dios, y la lección mostró que la verdad son subpastores, porque el verdadero pastor es Cristo. Entonces también están los falsos pastores, lamentablemente, y con falsas doctrinas, doctrinas extrañas. Entonces Pablo hace una advertencia a los cristianos, que además de acordarse de sus pastores, pero hay que tener también el cuidado con esas doctrinas extrañas. Y la mejor manera es examinando las Escrituras, no tener esa relación con Dios por intermedio de las Escrituras. Y de hecho, en libros anteriores, en Hechos, por ejemplo, se mencionaba cómo en la iglesia primitiva se les decía a los creyentes que son salvos por la gracia, pero que debían de seguir respetando ciertas normas, por ejemplo, alimentarias, y tenían que hacer la diferencia entre los alimentos limpios y los inmundos, y otras normas bíblicas que no debían de ser contrarias a eso, pero no estaba criticando como exactamente la forma de alimentar, sino decía que también eran las acciones. Creo que lo que Pablo al final se podría resumir es lo que el pastor Crisobao dijo, que en Jesús tenemos un ancla seguro y firme. O sea, la única forma de que ellos podían alejarse de esas doctrinas falsas, extrañas, era saber en qué creían y en las bases de lo que ellos querían llegar a ser en su cristianismo. Así es. Entonces, aquí Pablo no está criticando a su audiencia, sino más bien está advirtiendo, como que está aconsejando para poder tener el cuidado debido, pero también que pudiéramos privarnos o no estar en contacto con esas doctrinas extrañas, que las había, ¿no? Como en todo lugar. Pastor Techeira, ¿cómo podemos hoy en día prevenirnos? ¿Cómo podemos nosotros proteger a la iglesia de esas doctrinas extrañas? Bueno, dejar que la Biblia hable más alto, dejar que nuestros sermones como pastor sean siempre cristocéntricos, que apunten siempre a Cristo y que sean, y de manera también personal, como dice aquí Pablo, ¿no? Que seamos todos imitadores de la fe. O sea, si yo como pastor estoy siguiendo a Cristo verdaderamente, entonces los miembros, las personas que estoy dirigiendo van a ver Jesús por mi intermedio, entonces van a ser atraídos por Jesús. Yo creo que Jesús es el punto principal para evitar toda y cualquier doctrina extraña. Así es, no apartarnos de lo que Jesús dice. Muy bien, vamos a preguntarle a un experto para que nos comente cómo se manifiesta el amor fraternal entre los creyentes. El capítulo 13 de Hebreos no es el único que habla del amor fraternal que debe manifestarse entre los creyentes. A través del epístolo encontramos otros pasajes que nos hablan precisamente de esta experiencia que los cristianos, los creyentes, debían tener y que debemos de tener nosotros hoy en día. Bueno, extrayendo lo que Hebreos nos revela sobre el amor fraternal, vamos a decir que debe haber de exhortación de los unos a los otros. En la iglesia tenemos que exhortarnos, tenemos que hablarnos para el bien, para el amor, para las buenas obras. Hay que tener también como una segunda manifestación de este amor fraternal consideración con todos y estímulo al amor. También procurar que la gracia nos llene a todos para evitar las amarguras y el pecado. Otra más que ahora sí en Hebreos 13.2 nos estimula y creo que es una de las cosas más hermosas practicar la hospitalidad porque dice allí que algunos sin saberlo han hospedado a los ángeles. Tenemos que visitar y apoyar a los presos y a las que han sido maltratados. Es una experiencia hermosa hacer esta obra fraterna con creyentes y con no creyentes. Hay que honrar el matrimonio. Dice ahí en Hebreos 13.4 que el hecho matrimonial sea sin mancha, sin mansilla. Hay que evitar la avaricia y la codicia. También tenemos que recordar, respetar y obedecer a los dirigentes de la congregación. Tenemos que alejarnos de las doctrinas diversas y extrañas. Y por último una manifestación del amor fraternal es orar unos por los otros. Agradezco la respuesta del Pastor Sol al mencionar que debemos ser hospitalarios, que debemos ser fraternales, ¿no es cierto? Con nuestros dirigentes y con las personas que llegan o que están cerca de nosotros para cubrir esa área de influencia que todos tenemos. Muy bien, sigamos a la parte final de nuestra lección y aquí hace mención Pablo acerca de salir fuera del campamento. ¿Qué significa esa frase salir fuera del campamento? Bueno, pues en el antiguo Israel la parte que estaba afuera del campamento era una parte que ellos consideraban como inmunda porque ahí era donde se quemaban los restos de los animales que eran sacrificados. También era, por ejemplo, el lugar donde se llevaba a los leprosos que estaban contaminados. También era donde se ejecutaba a los que habían sido blasfemos o a otros criminales. Entonces, el hecho de decir que iba a estar fuera del campamento era algo que ellos consideraban muy impuro o indecente y Jesús cuando sufrió en la cruz sufrió en un lugar que era fuera de Jerusalén. Así que el hecho de decir que era fuera también significa la vergüenza que él soportó y fue condenado oficialmente como porque blasfemó el nombre de Dios. Entonces, él pasó por una vergüenza de que le llamaran inmundo o indecente pero en hebreos Pablo exhorta a los creyentes a que nosotros debemos de seguir a Jesús fuera de la puerta soportando la vergüenza que él soportó y eso me recuerda a un versículo que está en Marcos 8.34 y le voy a dar lectura y dice y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a su mismo y tome su cruz y sígame. Algo que también Pablo exhorta que es lo que mencionaba Frania que a seguir a Jesús fuera de la puerta es que aparte de soportar las vergüenzas también soportemos el sufrimiento. Recordemos que en esta parte de Hebreos esta carta fue escrita porque los cristianos estaban sufriendo persecución maltratos o abusos entonces Pablo los está exhortando a que si Jesús sufrió y soportó por amor a nosotros ahora sí en nuestra vida cristiana que es como mencionábamos en las lecciones pasadas una carrera en donde va a haber obstáculos nosotros también tenemos que seguir corriendo esa carrera con fe con amor y soportando porque lo que soportemos aquí lo que suframos vamos a gozarlo en las mansiones celestiales. Muy bien muy interesantes comentarios y de hecho el tomar mi cruz o tomar su cruz como dice Jesús y seguir a él hay una gran diferencia la diferencia que yo no voy a llevar la cruz solo Cristo está ahí conmigo la diferencia que yo no voy a sufrir más que lo que sufrió a Jesús porque dice la Biblia él no va a permitir que que el sufrimiento sea mayor que mi fe entonces esto es esto es lo que me da gusto y me da esa 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 seguridad de seguir siendo cristiano porque Cristo está ahí no nada más yo tengo que hacer estas renuncias salir de de muchas veces de la zona de conforto y para mí eso significa compromiso y misión y misión tomar la cruz y seguir a a Jesús así es qué importante es lo que han dicho ustedes saben que la presencia de Dios ahora está fuera del campamento quiere decir que cuando yo salgo fuera del campamento voy al encuentro con la presencia de Dios así que qué importante es este este acto ahora eh quiero preguntarles en forma personal qué significa para ti seguir a Jesús fuera del campamento qué significa aplicándolo a su vida bueno antes de responder a su pregunta me gustaría agregar algo a lo que estábamos diciendo hace ratito y es que cuando nosotros decidimos pues seguir a Jesús fuera del campamento estamos dejando atrás esa ciudad o ese lugar ese campamento corrupto y estamos viendo o buscando esa ciudad venidera cuyo arquitecto es Dios porque el versículo 14 de Hebreos 13 dice porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir estamos esperando algo mejor y ahora sí respondiendo a su pregunta creo que es salir de nuestra zona de confort muchas veces nos quedamos en lo que es cómodo para nosotros en lo que tenemos a nuestro alrededor y se nos olvida que allá afuera hay mucha gente que necesita de nosotros con las cuales podemos mostrar esas obras de hospitalidad podemos empatizar con nuestros dirigentes con nuestros maestros y realizar esas cosas así como Cristo lo hizo por nosotros saliendo de esa zona de confort yendo más allá y para mí como dice Hebreos 13 el versículo 17 y el 18 especialmente dice orad por nosotros pues confiamos que tenemos la buena conciencia ya que deseamos conducirnos bien en todo yo creo que conducir al bien a todas las personas que tuvieran mi alcance hablar siempre de Jesús mostrar siempre a Cristo y mostrar siempre el bien independientemente de la circunstancia para mí la parte de salir fuera del campamento es justo la gran comisión que Jesús menciona en Mateo por tanto dejar como dice Fran nuestra zona de confort dejar aquí e irles a predicar a todos el evangelio de que la venida de Jesús está muy pronta y que nos está usando como instrumento a nosotros en estos últimos tiempos para ir con actos de bondad con actos de amor con hospitalidad a llevarles a conocer a todos que no conocen de él empezando con los que estaban a nuestro alrededor así es muchas gracias por sus comentarios y tienen toda la razón salir de nuestra zona de confort es ir más allá de lo que podamos nosotros pensar que podemos llegar o de lo que conocemos en forma primaria debemos de expandirnos debemos de salir de lo desconocido de lo conocido a lo desconocido y nos vamos a sorprender cuantas cosas Dios quiere hacer con aquellas personas que están lejos o más lejos de nosotros así que qué bonito es pensar en esto y claro Vicky es cumplir la misión la misión es ir a predicar a aquellos que están lejos incluso en otros en otros continentes yo tuve la oportunidad de estar como misionero en Colombia por un año y fue algo que enriqueció mi vida y que sin duda también pude dejar un granito de arena allá en este lugar y así cumplir la misión y prepararnos todos para encontrarnos con Cristo Jesús que es el que comparte su amor hacia nosotros así que qué linda lección la que nos ha dejado el estudio de esta semana te esperamos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!